Más bonita Más bonita El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Y más ni menos, y más ni menos La honra de una cosita se mancha y no brilla más Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita Y más ni menos, y más ni menos El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Vente, misiana, guana Vente, misiana, misiana, guana Vente, misiana, misiana, guana Que no te quiero Vente, misiana, guana Vente, misiana, guana Vente, misiana, misiana, guana Que no te quiero No abuses de la bondad No abuses porque soy bueno Y más ni menos, y más ni menos No abuses, no abuses, niña Porque no abuses de la nobleza Porque soy un buen gitano Y más ni menos, y más ni menos No abuses, no abuses, niña ¿Por qué eres hoy de marzo? Vente, misiana, guana Vente, misiana, misiana, guana Vente, misiana, misiana, guana Que no te quiero Vente, misiana, guana Vente, misiana, misiana, guana Vente Cristiana, Cristiana Juana, que no te pierdas Vente Cristiana Juana, vente Cristiana Juana, vente Cristiana Juana, que no te pierdas Vente Cristiana Juana, vente Cristiana Juana, que no te pierdas